¡Toma! Tranquilízate. Tranquilízate, cuñada. Cuéntanos. Cuéntanos ya, anda. ¿Dónde está tu marido? Han pasado cosas muy graves en México. Muy graves. Ay, Dios. Abre, espérame. Clara, hija. Ajá. Los adultos tenemos que hablar. Mara, llévate al primo a tomar una nieve a la plaza. Anda, anda, vayan ya, ya. Sí, mamá. Cosas de grandes. Entendido. Ya. A ver. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ángel. Ángel mató a su padre. Jesús, María y José. Sí. Válgame, Dios. Qué. Muchísimas gracias por la paleta, pero... Debes de quitar esa cara. ¿Qué pasa? Estás así de triste porque dejaste a tu novia en México, ¿verdad? No, no tengo novia. No tengo a nadie. ¿Y te sientes solo? Sí. ¿Pero tienes a tu mamá y a tu papá? Mi papá. Ese señor no era mi padre. ¿Y no? ¿Cómo que era? ¿Qué pasó? Me dijo que me había recogido y que era un bastardo antes de morir. Qué mal, pero... ¿Tienes a tu mamá? No. Mi mamá me hizo la culpa de la muerte de ese borracho. Mi madre me odia. No, no llores, Ángel. Me siento tan solo, estoy tan solo. Si me meten preso, me voy a matar, me voy a suicidar. No, 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 por favor, no digas eso. Yo te voy a cuidar, te voy a querer muchísimo. Pero no llores, Ángel. Por favor, Clara. Necesito... No sé qué necesito, Clara. Por favor, ayúdame. No me tienes a mí, no llores. ¿Qué tanto piensas, Clara? ¿Por quién suspiras? ¿Qué? ¿No tengo libertad ni para pensar? ¿Qué? ¿También vas a controlar mis pensamientos o qué, mamá? Dímelo. Clarita, respeta a tu mamá. Se preocupa por ti. Es que me vigilan, tía. ¿Por qué siempre están vigilándome, mamá? ¿Por qué? Porque una mujer decente debe vivir en una casa de cristal. Hasta sus pensamientos deben ser los correctos. ¿Me entiendes, niña? Sí, mamá. Adiós. ¿Qué pasó, viejo? ¿Arreglaste eso? Sí, ya. El papá de avarista está de acuerdo y la boda será en mayo. ¿Sabrá que me voy cosiendo el vestido de novia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál vestido? ¿Cuál boda? La tuya, Clarita. Felicidades. Yo te voy a coser el velo. Pero es que yo no me voy a casar, ¿no? ¿Te casarás? Mira, Ebristo es un buen hombre y te quiere. Además, tienen dinero y son gente honrada. Así que te casas en mayo. Pero es que yo no quiero abaristo, papá. Yo no me casaré, entiéndalo. Yo no me voy a casar. Niña, lo harás. Se acabó. No te estamos preguntando. Entiéndete, es lo mejor que te puede pasar que un hombre decente se haga cargo de ti y te saque esas ideas locas que traes en la cabeza. Pues no. ¡Pues no me voy a casar, entiéndelo! ¡No me casaré! ¡No me voy a casar! Hay que hablar con ella, ¿eh? Ella va a estar de sus delincitos. Vamos. Pues sí, pero ahorita. ¿Qué está cayendo? Esa es la mugrosa, caramba. Vas a ver, ven acá, Clara. ¡Niña! Ven. Hola, mamá. ¿Y Clarita? ¿A ti qué te importa? ¿Qué? ¿Por qué te interesa dónde está tu prima? Bueno, es que yo le traje estas flores nada más. No tienes por qué darle flores a Clara. ¿Qué diablos te pasa en tu cabecita? Mamá, es que... Clara es... Yo la quiero mucho. ¡Pues no la quieras! Y no se te ocurra, ¿eh? Aquí vivimos en paz. Y no la vas a echar a perder con tus idioteses. ¿Entendiste? Mamá, es que... Ni lo digas. No voy a oírte. Y Clara se va a casar en mayo con su novio y tú te vas a quedar callado, ¿me entiendes? Deja de mirarla como la miras. Es tu prima. ¡No! Mamá, ¿se va a casar con otro? Sí. Así que contrólate antes de que tus tíos se den cuenta de que eres un pervertido. ¡Suscríbete al canal!